A través de una firma de convenio entre las autoridades de la Municipalidad de Jutiapa Atlántida, Cerso, Honduras, y la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras, a partir de 2023 todos los jóvenes de dicho municipio y alrededores podrán estudiar una carrera universitaria en la zona. Ofrecer la oportunidad a tantos jóvenes del municipio de Jutiapa y alrededores del municipio de Jutiapa, ofrecerles una oportunidad de calidad y para que puedan seguir adelante con sus estudios superiores. Yo creo que esto es una gran noticia para nuestro municipio y para toda la zona, porque muchos jóvenes a veces se quedan en sus zonas, en sus comunidades, no pueden desplazarse a una ciudad, no tienen capacidad por el desplazamiento, los hospedajes y los otros costos anexos a la tarea educativa y entonces yo creo que esto ofrece una gran oportunidad a muchos jóvenes de nuestra zona. Con el acuerdo institucional se abrirán nuevas puertas para cientos de jóvenes que no tenían la oportunidad de asistir a la universidad por la situación económica, horario o la distancia de las universidades. Bueno, nosotros vamos a hacer una precalificación y vamos a ayudar con un 25% la universidad a los jóvenes que califican, se les va a cubrir con el 50% y nosotros pues vamos a calificar a algunos jóvenes de distintas comunidades y también vamos a revisar las equivalencias, vamos a poner un enlace de la municipalidad para tener ese control y poder ayudar en realidad a la gente que más necesita. En tal sentido, el Centro Educativo Zambiactol, ubicado en la orilla de la carretera C-13 en Gutiapa, es el edificio que será utilizado por los docentes para impartir la enseñanza por medio de la plataforma virtual y presencial. Ahorita tenemos derecho a administración de negocios, ingeniería industrial, tenemos psicología e ingeniería en sistemas y venimos con carreras, próximamente venimos con siete carreras nuevas que son gestión de riesgo, tenemos medio ambiente, desarrollo sostenible. Tenemos previsto comenzar la segunda semana de enero, van a ser cuatro periodos al año que vamos a realizar, cada uno tendrá una duración de 11 semanas, estando viernes, sábado y domingo. ¿Las personas que están interesadas, los jóvenes, cómo pueden acercarse? ¿Hay un número de teléfono, hay redes sociales? Efectivamente, nos pueden contactar al 9945-9662. Para tener noticias y informados, seguí en cámaras Jonathan Ruiz.